Noche de amantes perdidos Noche de viejas memorias De amores solos y olvidos En cada mar de una historia La calle está desolada Y hay mucho frío en mi almohada Ya no tengo de tu aliento El calor que acostumbrabas Mi corazón ya deshecho Mi mano desesperada Buscándote por el lecho Más de ti no queda nada Más de ti no queda nada Más de ti no queda nada Noche de noches pasadas Cuando tu amor yo tenía Si hay una ley sobre amores Te juro, te juro no lo sabía Una ley de amores viejos Que destruyó corazones Para un amor como el mío No existe ley ni razones Pero ante tanta ignorancia Dios justo me ha sentenciado Habrá una ley sobre amores Porque soy yo Condenado Por tu amor Con un amor como el mío Por tu amor como el mío No existe ley Gracias por ver el video.